Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal en el que trabajamos con diferentes técnicas de pintura. Ahora vamos a trabajar utilizando pinturas al óleo, algunos pinceles, pero principalmente utilizaremos las yemas de los dedos. Vamos a pintar en unas botellas y vamos a pintar diferentes paisajitos. Estas son para una boda. Sin decir más, vamos a empezar a pintar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!